Hablamos con Monse San Francisco en su lugar de trabajo, que ya casi también es su residencia, porque pasa que hay muchísimos días, muchísimas horas, y estamos en el casino de aquí de Marbella, Nueva Andalucía. Bueno, hoy se expone un compañero, Freddy Torra, pero hoy me va a hablar de muchas más cosas aquí en el casino, ya empezamos con la temporada, y me imagino que ellos han tenido una Semana Santa también muy intensa. Buenas tardes, Monse, me alegra mucho volverte a saludar. Buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, la verdad que la temporada de primavera se ha inaugurado, como bien dices, con la Semana Santa. Hemos tenido una Semana Santa que, pese a que el tiempo nos ha acompañado, ha sido buenísima, en términos de visitas y de gente, de clientes. Estamos muy satisfechos con cómo se está desarrollando este año, y la verdad que lo digo de corazón porque las cifras están ahí. Creo que el casino también lucha mucho por ser un referente y un atractivo extra en el mundo para el turista que puede venir. Y por eso, por la semana que viene, comenzamos con el World Poker Tour, un festival de póker, Marbella Poker Festival, que lleva el World Poker Tour, que lleva el Circa Poker Tour y que lleva el GSOP. Es, quizás, uno de los torneos más grandes que se celebran en Europa por las características. El año pasado fue solo el World Poker Tour, fue tan exitoso que este año se han sumado el Circa Poker Tour y el GSOP. Estamos hablando de casi 2.000 jugadores que se van a congregar aquí durante 10 días. Empezamos el día 8 y estaremos hasta el 21. Bueno, 10, 12 días, 13 días, dependiendo, nos llegarán antes, otros después. Pero van a ser grandes jugadores de más de 40 nacionalidades que se van a enfrentar, que se van a reunir aquí en el casino de Marbella. Abrimos las puertas la semana que viene a partir de la 1 de la tarde para poder acoger esos grandes torneos. Por eso, desde el día 8, desde el día 10 hasta el 20, se puede venir al casino y ver este espectáculo, porque realmente los grandes del póker, a nivel europeo, muchos de ellos estarán aquí congregados. Además de eso, bueno, por supuesto, la exposición que hoy inauguramos de Freddy Torra, que es un gran fotógrafo, un gran profesional, que hace las cosas con mucho corazón, que además es periodista, que además conocemos muy bien todos porque convivimos con él y con su trabajo. Y bueno, pues nos presenta una exposición que evoca al sur, evoca esas playas maravillosas de Andalucía, evoca esas puestas de sol divinas que tenemos en nuestras playas de Cádiz, evoca nuestras Marbella más auténticas, evoca incluso a Sierra Nevada, en Granada, ¿no?, con un poquito de frío, pero con una imagen primaveral, con unos cargos maravillosos que muchos no conocíamos. Y bueno, pues esta exposición también es algo que, bueno, es otro activo para poder venir al casino y conocernos esas instalaciones. Y por último, la Carta de Primavera, que después de Semana Sun, después del World Poker Tour, pondremos en marcha y que tiene muchas sorpresas. Y como siempre, nuestro chef Jordi Miquel va a presentar en ella por los mejores productos, ¿no?, ya las cremitas más fresquitas, esos salmorejos y, bueno, pues todas esas ensaladas más fresquitas, pues que acompañan más a la temporada. También deciros que la Carta ya la tenemos incluso traducida en ruso, intentando, pues, adaptarnos a las nuevas demandas de nuestro público, ¿no? Y la verdad, pues, con muy buenas expectativas que hará esta primavera-verano, ¿no? Vamos a tener mucho póker, mucho turismo, vamos a tener muchas exposiciones y muchas actividades. Y espero que Marbella, por fin este año, luzca como se merece. ¿Cómo es la exposición? ¿Hasta cuándo va a estar para la persona interesada en el mundo de la fotografía que pueda venir a visitarlo desde hoy hasta cuándo pueda hacerlo y con qué horario? Pues mira, como te comentaba, estará más o menos hasta el 15 de mayo, creo que es la fecha que tenemos prevista, o sea que es más de un mes de tiempo para poder venir a ver esta exposición. Nosotros normalmente abrimos la sala de juego a partir de las 8 de la tarde, pero como te comentaba, por el festival de póker abriremos a partir del día 10 a la 1 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, es decir, que hay muchas horas. Si no, para más seguridad, después del World Poker Tour, después del día 21, siempre es de las 8, va a estar aquí abierta para que todo el que venga, además, de forma gratuita, todo el que viene y dice que viene a ver la exposición, entre gratuita, con lo cual, bueno, pues está muy bien. Claro, que siempre disfrutar, tomar una copa, jugar a Blanca, a la ruleta americana, al póker, o disfrutar de la fotografía. La verdad, José, sabes que me encanta entrevistarte, porque siempre nos explica todo también y del tirón, que no hace falta casi ni hacer temas pregunta. Así que, de verdad, enhorabuena a todo el equipo del casino y que vaya bien la temporada. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan y nos ven. Si quieren venir hasta el casino a ver esta exposición o ver el torneo de póker, estaremos encantados de recibirles por aquí. Gracias.